¡Hola! Vamos a continuar con Hyrule Warriors. Una cosa antes de continuar con el modo leyenda, es que me voy a ir a los a... ¡Galería! ¡Galería! Porque entre las cuatro partidas que grabé el primer día y las que grabaré hoy, es el segundo día que estoy grabando esto, detrás de las cámaras aquí, he jugado un poco para subir de nivel un poco a los personajes, conseguir materiales y que tener a los personajes un poco más o menos en el mismo nivel, sin tener que gastar muchas rupias, porque subía a un personaje usando rupias, y cuesta una barbaridad en cuanto empiezas a subir niveles con lo de las rupias, escala la cosa de una forma incontrolable. No me gusta gastar dinero para nada, y también para mostrar que en las cuatro primeras partidas, creo que la tercera la conseguí en vídeo, en la primera, segunda y cuarta partida de la historia que he conseguido las esculturas. Ningún motivo en particular, pero ahí están. El dibujo todavía no se puede ver gran cosa. Han cogido los mejores cuadrados para rellenar, pero bueno, para no ver nada. Pero he ido consiguiendo las esculturas que me he perdido, simplemente había que ponerse a buscar un poco con más detalle dónde estaban. Se escucha, se quita el sonido de la partida y se escucha el típico ruido de las esculturas de... No es nada así, pero el típico sonido de las esculturas de The Okay of Time. Lo que ocurre es que como tengo el sonido bastante bajo en el juego para que el micrófono no se oiga repetido el sonido del juego, porque es bastante desagradable. No lo he oído, no oía el cambio de música. Estaré más atento esta vez, porque cuando escuchas el cambio de sonido quiere decir que estás cerca y no me enteré. No me enteré. ¿Qué se la va a hacer? Vale. Montaña de la muerte. Varias cosas antes de entrar. Voy a hacerlo con Impa. Subiré a la gente al nivel máximo que esté el máximo personaje. Pero, a ser posible, lo haré sin utilizar Rupias para poder luego comprar objetos y eso. Aunque no me están dando muchas cosas, la verdad, para conseguir. Por mostrar novedad. Tienda de insignias. Le he puesto ya alguna insignia. Tal vez tenía que haber mostrado en cámara. Probablemente. Le he puesto la espada Kokiri 2 y el fruto de Picor. Las únicas cosas que me dejaban hacer. Que los jefes les pueda derrotar el punto débil más fácil y le he dado sin querer a cambiar de personaje. Por lo demás, las insignias defensivas. Las cosas que puedo hacer, que son las amarillas, no me interesan. Aumenta la potencia de los objetos que regeneran vida. No es necesario. Te regeneran prácticamente 5 corazones casi todo. Ahora mismo con los corazones que tengo no me merece la pena. Y el resto son cosas elementales que no voy a hacer todavía porque no merece la pena. No me quitan... Luego sí eso. Por ahora lo de la defensa elemental no es una prioridad que tenga. Y gastar cosas es malo. He creado esto. Aumenta el tiempo que tienen las bombas mejoradas. ¿Por qué no? Voy a crear esto que me lo acaban de dar nuevo, me parece. Más tiempo del arco mejorado. ¿Por qué no? Ah mira, el ojo de águila, claro. Era básicamente las lupas, los prismáticos del Twilight Princess. Tiene este sentido más o menos. Y el boomerang mejorado más tiempo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, es el telescarabajo. Eso ya sí que es un poco más difícil de tragar. Pero vale. Supongo que cogemos el boomerang con el escarabajo y eso hace que lo tengamos más tiempo. De alguna forma es del Skyward Sword. Por lo demás creo que no puedo crear gran cosa. Estoy creando las cosas nada más que con Impa porque ya dije que esta partida la voy a hacer con Impa. Voy a seguir el orden Ocarina Twilight Skyward Sword. Un poco de trabalenguas el nombre de los juegos. Y creo que nada más... Ah bueno, sí. Creo que he conseguido alguna pieza también por ahí en alguna partida. Sí, en la segunda tengo todas las piezas de corazón. Y las esculturas. El resto no las he encontrado todavía. Un poco inútil para buscar cosas, pero bueno. Una cosa que voy a cambiar para que no se haga a lo mejor muy aburrido. Para que a lo mejor los vídeos no sean demasiado, excesivamente largos. No. Impa. Quieta para. Botones. Que definitivamente me sé el orden en el que están en la Wii U. Voy a cambiar la dificultad. Puedo cambiar aquí. Voy a seguir el juego normal por ahora. No quiero a lo mejor morir innecesariamente en las partidas y tener que repetir una parte varias veces. En la cuarta morí una vez y ya pues definitivamente me tuve que flagelar aquella noche. Entonces como no fue agradable, no quiero que vuelva a ocurrir. Es totalmente excusa. Estoy demostrando que soy un casual y que no puedo ponerme ningún desafío. Así que lo jugaré normal a partir de ahora. De todas formas es que esperaba que las recompensas en difícil fueran mejores y no estoy viendo que sean mejores. No me está mereciendo prácticamente para nada jugar en difícil. Voy a jugar en normal a ver como va. A lo mejor si veo que es muy fácil. A lo mejor lo vuelvo a cambiar de difícil. Probablemente no. Porque voy a tener que darle a un botón una vez para cambiar la dificultad y es demasiado trabajo. Así que seguramente lo siga jugando en normal. A ver, más cosas que comentar a lo mejor. Creo que no gran cosa. Tengo algún arma así que me hayan dado estrellas más. Creo que consigo mejores estrellas durante el combate, ¿no? ¿Habilidades? A mí me entra la posibilidad de encontrar armas más guays. Me la voy a poner directamente que le den a la otra. Creo que tenía más ataque que la otra. Tiene que haberla puesto. A ver, en los vídeos con diálogo me caigo. En una pequeña fuerza de soldados Hyrule, Impa entró en uno de sus portales abiertos. El reino que se estuvo antes de ella parecía como los Hyrule que ella sabía, pero era de alguna manera muy diferente. Antes de mucho tiempo, se descubrió que se han viajado de vuelta a la era del herói de la herói del tiempo. Odd, Impa empezó a buscar sus sueños de la Gato. Sentía una presencia evil en la montaña de la Death Mountain y decidió para el pico ominoso. Y con ella vino el misterioso Sheik. Vale, Montaña de la Muerte. Esperaba que la partida fuera un poco más grande, no sé por qué. Pero bueno, Montaña de la Muerte. Probablemente Gorons. Seguramente Gorons. Los Gorons son buenos. Probablemente aparezca Darunia por ahí. Seguramente, si le doy a campo de batalla, me parezca super spoileado que Darunia va a estar en esta partida. Aunque no, seguro que en el tabletomando luego me sale la vida. Aunque eso no lo podéis ver. Tampoco pasa nada. Una cosa que sí que voy a hacer es que no lo hice en los primeros vídeos. A lo mejor cuando juego a los juegos estilo Warriors, generalmente en los vídeos me suelo callar porque la gente generalmente suele estar doblada. Como en este juego no, me resultó un poco extraño, no sabía muy bien qué hacer. Probablemente lea los diálogos de la gente a partir de ahora en las escenas en las que no hay voz. Durante la batalla, leerlo en la propia batalla porque no hay huevos a que consiga prestar atención. No consigo prestar atención a lo que está diciendo la gente. Generalmente estoy acostumbrado también. Es un poco desconcertante en este juego porque en otros Warriors sí que la gente, como está doblada, habla. Y dice lo que está ocurriendo. Aunque lo digan en inglés, pues sé lo que significa, pero generalmente me entero entonces. No tengo que estar fijándome en todos los letreros que aparecen constantemente de la gente hablando porque a veces dicen cosas útiles, a veces dicen tonterías como pianos. Entonces generalmente no suelo leer las cosas que dicen. Intentaré fijarme de todas formas, pero eso no lo leeré. Seguramente estaré hablando de sabe Dios qué en ese momento, así que no me voy a parar a leer lo que dicen todos los personajes. Pero bueno, por lo demás en las escenas sin voz sí que leeré las cosas porque va a ser un poco más cómodo. Os advierto ya, le pongo voz a todos los personajes. No son buenas voces, probablemente más de uno le sangren los oídos. Así que disculpas de antemano supongo. Sería más fácil a lo mejor no hacerlo, ponerles a toda la misma voz que no fuera muy repelente. No va a ocurrir, así que que lo sepáis ya. Si queréis ponerme una demanda, probablemente sería tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta es una cosa que a lo mejor va a ocurrir. Voy a darle ahora. En el tabletomando solo me parece la vida de Seik. Pensaba que estaría Darunia, qué extraño. Lo he spoileado yo, probablemente. Pues he salido con Linkolana, ¿por qué has venido conmigo? Probablemente las voces cambien de los personajes según les encuentre el punto. No sé qué te traes entre manos. ¿Cuántos habéis de los Seika? Dime, ¿quién es vuestro líder? Un poco familiar de Colombo. Ya le encontraré el punto a Impa. Impa, es decir, tú. Exacto, entre nosotros no hay nadie que se llame Seik. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué es lo que buscas? Un puñetero hada para fastidiar siempre. Socorro, la princesa Ruto. ¿Están a puro Ruto en la Montaña de la Muerte? Ruto, la princesa... Un momento, Ruto, la princesa Zoras. ¿Cómo lo sabes? Los Goron la han secuestrado. ¿Cómo sabe quién es Ruto? Darunia, su líder, siempre ha tenido un corazón de oro. Hasta que una tal Zelda apareció y de repente dejó de ser el mismo. Zelda, ¿está aquí la princesa Zelda? Vamos a comprobarlo con nuestros propios ojos. Ah... 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 ¿Seik? ¿Conoce a Ruto? A ver, la historia de los... Zelda... Se supone que Link y Zelda, por el motivo que sea Zelda también, se reencarnan cada ciclo, digamos. Cada vez que le apetece a Nintendo hacer un nuevo juego, se reencarnan Link y Zelda y Ganondorf. ¿Por qué no? Para tener ahí a los tres del Triforce. Un poco egoísta, por su parte, no compartir el Triforce con otra gente. Eh... Nos tiran piedras. Es un Warriors. Siempre tiene que haber algún ataque con piedras, por amor de Dios. Aunque estamos en la partida de los Goron, tendría sentido... Están bombardeándome el castillo con piedras. Eso probablemente sea malo. O la base, aliada... ¿Qué más da? Eh... Ya no recuerdo, pero... Ya digo, generalmente... Si hay una cosa que se repite es Zelda, Link y Ganondorf, o sustituto de Ganondorf, pero siempre suele ser Ganondorf o Ganon. ¿Ruto? ¿Se regenera también? Creo que en Twilight Princess había Zoras y había Gorons, pero no había ni Darunia ni Ruto. Quiero decir, Ruto es una cosa exclusiva de... De Ocarina of Time. ¿Cómo se supone que sabe... Seik? ¿Quién es... Ruto? Un poco extraño. Ah, mira. De Cubavas. Os puedo derrotar ahora. Ya no me dais miedo. Pero... Se me ocurre una teoría. Puede que a lo mejor sea spoiler, pero es una teoría. No sé lo que ocurre más allá del juego. El diseño de los personajes, como supuestamente es otro universo, y además es una cosa que suele hacer Koei siempre. En todos los Warriors le cambian los diseños a los personajes. Link, Zelda y Impa tienen un diseño nuevo, original. Pero Seik se parece mucho a su diseño de Ocarina of Time. Creo que tiene unos kunais en los lados que no tenían su diseño original, pero... Parece que respetan un poco el diseño original de Ocarina of Time. No sé si me están queriendo decir que a lo mejor este Seik es el mismo que el de Ocarina of Time. No es una versión nueva de Seik, por decirlo de una forma un poco sin intentar soltar demasiados spoilers. Aunque creo que... Creo que es un spoiler del nivel de... Si de todas formas se puede considerar spoiler. Es un spoiler del nivel del sexto sentido. Que sabe ya todo el mundo, pero por si acaso. No falta gente en internet dispuesta a amenazarte con la muerte. Por decir cosas por el estilo. Así que intentemos dejarlo un poco... Neutral y que no sea tan descarado. Pero bueno. ¡Ah! Tengo nuevos combos porque he comprado la espada Kokiri. Es una cosa que a lo mejor tenía que haber recordado. Tengo que mirar que nuevos combos tengo. Todo el rato ataque flojo. Hasta aquí puedo leer. Y... No sé contar. Creo que tengo un C5. C5 definitivamente. Guay. Puedo hacer que lluevan flechas de agua. Lo cual no sé como defectivo será contra los Goron. Probablemente sea como una... Como una... ¡Oh! Tenía que llegar a esta fortaleza antes que un enemigo. Vale. Voy a matar a dicho enemigo para que no la recapture y tal. Porque creo que no hay muchas defensas aquí. Buenos días. Eh... Entonces lo de Seik me intriga. A lo mejor... A lo mejor va a haber un poco más de... A lo mejor va a ser un poco más complicada la historia de lo que pensaba. Es un portal... Ya había un portal temporal abierto. La historia me ha dicho que pasaban enemigos desde el portal temporal. ¿Por qué no van a pasar aliados? A lo mejor se filtra gente. No necesariamente... Este Seik a lo mejor... Ya ha venido de antes. Y no es exclusivo de... De que ahora estemos en... En la tierra de Dock of Time. ¡Santo Dios! Botón equivocado. No... No importa. La piedra... Muchísimo. Vamos a tirarle bombas tal vez. Tiene más sentido. Voy a capturar la zona. Creo que... Tengo que capturar... Esto es obligatorio. Tengo que capturar la zona pero creo que a lo mejor deben estar bajando la vida a mi base. Lo cual no es bueno tampoco. Y debería a lo mejor ir a defenderla eventualmente. Eh... Tú ya volverás. Voy a ir... Disminuyendo el número de esto. Lo malo de la espada de Seik... Es que... Su mejor ataque es el C4. Por ahora... No hay ningún motivo para no hacer C4 en todo momento. Aunque el C5 parece interesante. Vamos a probar. Qué buena pinta. Para descubrir un área de... Cosas nuevas. Hay... Tengo que comentar luego. Bueno, vamos a ver qué me dan. Regalitos. ¿Nuevo objeto? No. Has conseguido un arma sellada. Puedes un arma completamente nueva. Creo... 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 Que deducí qué significan las armas selladas. Creo que es un nuevo tipo de arma para algún personaje que no has llegado a ver todavía. Por ejemplo... Link tiene espadas y cetros. Creo que cuando conseguimos el primer cetro fue un arma sellada. De esas. O sea que si... No cojo... Este cajón. O sea... Si no cojo el cofre. A lo mejor nunca hubiera tenido el cetro. ¿No? Creo que desbloquean nuevos tipos de armas. ¡Es la teoría de la lunia! Bueno... Buenos días. Eh... ¿Cómo te va la movida? Me están intentando recapturar la zona de la izquierda y no lo aprecio. Creo que si pierdo estas dos... Fortalezas... Eh... Voy a tener que reconquistarlas. Eh... Creo que no... ¡Darunia está en el bando enemigo! Bueno, claro. Me lo han dicho en el vídeo, pero... Eh... Tal vez lo acabo de asimilar ahora. Estamos luchando contra Gorons. Tenía que haberlo deducido un poco antes. Son súper adorables, macho. Me encantan los Gorons. Eh... Han cogido el diseño de Okina of Time. A lo mejor hubiera molado más el de Twilight Princess, pero qué malda. Son bonicos. Lo cual es... Es... Es un poco extraño. Serían como... ¡Oh! ¡Oh! La gente tiene introducción. Darunia, ¿qué tienes que decir por ti mismo? Tienes que dar vueltas. Creo que nunca vimos a Darunia dando vueltas en el Okina of Time, ¿verdad? Nunca llegaba a ponerse a dar vueltas como el resto de Gorons. Y llevo el martillo Megaton. Perfecto. Eh... Darunia. ¿Dónde? Ah, hola. No sabes exactamente dónde estabas. ¿Cómo te va...? Ah, bien. Bien, espérate. Tengo que dejar que ataque. Seguramente lo más efectivo será dejar que ataque y hacerle el Super Combo 3000. No, no, no. No me da tiempo hacerlo entero. ¿Ya? ¿Estás disponible para un...? No. No sé... ¡Taka! Ahí estamos. Creo que a lo mejor tal vez le puedo atacar y ya está. Vamos a hacer ataques superpoderosos y a tomar por culo. Ningún tipo de molestia. Eh... No sé, el diseño de los Gorons me mola. Aunque... ¡Ah, mierda! La había dejado disponible. En difícil seguro que esto hubiera sido bastante mágica. Sino no sé qué cambia exactamente en difícil. Porque ya digo... No me quitan mucha vida los enemigos. No me quitan más que lo normal, yo creo. Aunque no me han llegado a pegar en normal. Me parece todavía. Creo que me ha pegado un poco Darunia. Le estoy quitando Medito. ¡Ew! Tranquilidad. Darunia, por cierto, no sé por qué has capturado a Princesa Zora y eso. Y... Y nos estás atacando así. Y a lo mejor podemos hablar las cosas como personas normales, ¿no? Eh... Bueno, he derrotado esto. Eh... Definitivamente lo que estamos haciendo en realidad. Darunia está poseído probablemente por algún espíritu maligno. Y estamos utilizando los ataques de agua. Para... Para exhortizarle. Es agua bendita los ataques de... De Impa. Es un hecho poco conocido. Pero es totalmente verídico. Impa tiene... Eh... El poder de... Expulsar las almas... Almas malignas de... De los enemigos. Y... Dame... El objeto ha caído abajo, ¿verdad? Pues no voy a ir a por él. Tengo que ir arriba a matar a no sé qué gente. Así que creo que es lo que voy a hacer mayormente. Eh... Derrotar a generales... Mierda. ¿Me están capturando esto? Ah, no. Está bien todavía la fortaleza. Tengo que echarles un ojo. Pues si me las reconquistan supongo que será malo. Buenos días. ¿Cómo te va? Me parece que no te voy a dar ninguna oportunidad. Capital y hielo. Me está pidiendo ayuda. No pienso ir de todas formas. Wow, hay como tres o cuatro generales. Ah, vale. Daruni ha vuelto a la base. A comer piedras. Seguramente. Que es lo que hacían. Eh... Salvo con... Oh. Hablando de comer piedras. Creo que tengo que bombardear eso. Tú. Tranquilo ya. Bueno. Creo que es normal. Me quitan menos vida de todas formas. Pero... No veo mucha diferencia. A lo mejor tardo más en matar a los enemigos. Pero poco más. Joder. Otra vez. Se utilizan los objetos con este botón. Con este botón. Bien. Ah, ahora... Ah... Tú otra vez. No lo mostré, pero... No es para sorpresa de nadie. Si atacas a los pollos, te atacan. Le estoy atacando ahora un poco accidentalmente. Creo que me voy a ir de aquí. Oh, lo he metido. Lo he enterrado en la burbuja de agua. Eh... Dalunia ha vuelto a aparecer y ha vuelto a liarme la parda. Y me han conquistado una fortaleza. Mierda. Vale, vale, vale. Dalunia. Estás viniendo para esta fortaleza. Vale. Ves para allá. Yo te... Ahora... Ahora te alcanzo. Luego hablamos. Pensaba que te había... Te había derrotado ya antes y eso. Pero... Pero vale. Tengo que reconquistar estas fortalezas porque estas fortalezas lanzan piedras a mi base. Y que lancen piedras a mi base me atrevería a decir que es malo. ¿Hagra capturar otro bastión? No. Bien. Pero pronto capturaré este. Es la mecánica de ataque con piedras. Pensaba que iba a ser como en los Dynasty Warriors. En todos los Dynasty Warriors siempre hay una partida en la que atacan con piedras. Pero generalmente suele ser para que tus aliados no puedan avanzar por cierta zona del mapa. O para cerrar algún camino en esta ocasión. Daluña, buenos días otra vez. Vale ya. Vale ya. Sal de ese cuerpo. El poder de Cristo te obliga. ¿No? ¿Suficiente agua para ti? Me parece que no. Tengo una burbuja en la cabeza. Eso siempre ayuda a Dios. Que poco me quitan. La diferencia seguramente sea que me quitan menos vida a lo mejor. Será útil para que no me mate ni eso. Seik está yéndose por ahí de parranda. Me ha enviado una misión que definitivamente le he prestado toda mi atención. He visto un objeto. Estoy... ¡Ah! Esculturas. Mierda, Darunia. Creo que no conviene que te deje en este campo. En este bastión. A ti solo. Deja de cubrirte los ataques. Lo apreciaría. Vamos. Tengo que conquistar... Tengo que matar a Darunia antes de ir a por la escultura. Si no, no hay forma. Mira, te he roto la defensa. La mecánica de romper la defensa es totalmente Dynasty Warriors 8. Muchas mecánicas las han cogido el Dynasty Warriors 8. Que es el último en salir. Probablemente el motor esté reciclado de ese juego. Pero... Es Koei. No es nada nuevo tampoco. Darunia. Dame algo, por cierto. Que antes creo que me has dejado con... La miel en los labios. Y no me has soltado ninguna recompensa. No estaría de más... A lo mejor... Saludarle la mano. Tal vez... Hombre, por mis esfuerzos... Darunia, deja de besar el suelo, venga. Dame alguna cosa. No. No me has dado absolutamente nada. Gracias Darunia. Puedo contar contigo, supongo. Me voy. Me voy. A ayudar a Seik, me parece. Creo que tengo que ayudar a Seik a llegar a la fortaleza esa por algún motivo. Y a... A encontrar la escultura. Esta de Seik... Lo oigo, lo oigo. Está por alguna parte. La escultura está por aquí cerca. Música... Cuando se deja de escuchar la música quiere decir que la escultura está por aquí cerca, pero... Voy a fracasar otra vez irremediablemente, ¿verdad? Estoy totalmente ciego. Totalmente ciego. No, por aquí se oye demasiada música. Mmm... Ah, hola. Se oye por aquí también. Creo que me voy a... Voy a... No me va a dar tiempo. Me fastidia. Que hay un rincón oscuro. Está por aquí. ¿Sabéis dónde va a estar la escultura huido? ¿Sabéis dónde va a estar eso de ahí? Que es una cosa que quería haber comentado antes. En los caminos de una sola vía, parece que esconden... O sea, en los precipicios estos por los que solo se puede ir en una dirección, esconden rutas secretas. Y hay que tener el gancho. Si os fijáis estaba el simbolito del gancho del Twilight Princess, creo que era, o del Skyward Sword. De las zonas donde te puedes enganchar. Definitivamente esa es una de ellas. La escultura va a estar ahí seguro. Hola, Seik. ¿Has capturado la zona esta tú solo? Madre mía, qué bien, qué guay. Estupendo, magnífico. Eh... Seguramente la escultura estaba ahí. No la puedo... No tengo el gancho todavía. Eh... Así que ya sabéis. En esta partida, si a nadie le importa, me podríais dar el gancho. Eh... ¿Juego? ¿Gancho? ¿Dónde está el gancho? Quiero... No me importaría llevarme el gancho. El gancho siempre mola. Seik. ¿Qué estás haciendo exactamente? Deja de... Deja de... Está viendo a ver de qué forma les puede tocar la serenata. Eh... No. No les interesa la canción del verano. Ya... Ya estamos en septiembre. Ya... Ya prácticamente no... No queda nada de verano. Ya... Se ha vuelto a aparecer Darunia. Darunia, en serio. Eres muchísimo pesado. No sé si te lo han dicho nunca. Pero... Cuando te dicen que no, es que no. Deja de venir ya. Vale, está todo listo. Pongamos en marcha el plan. No sé qué plan, en realidad. Me he perdido lo que me habías dicho en la historia. Voy a pegarle a Darunia así sin sentido. Utilizar las piedras en... Eso... Eso es un poco falta de respeto, ¿vale? Le has roto... Le has roto el jarrón. Seguramente... Estábamos apuntando a la puerta. El diseño de la base enemiga es totalmente la de lo que hay en Off Time. Mola que lo hayan adaptado ahí. Darunia, ¿tú otra vez? ¿Esta vez me vas a dar alguna recompensa? O estamos aquí ya... Trifulca porque sí. Creo que Darunia se ha ido, ¿eh? Darunia se ha vuelto a la base. Menos mal, no tenía ganas. No tenía ganas de volverme a enfrentar a él. Ya... Este es un poquito pesado, Darunia. Padecemos un matrimonio ya aquí... Impa y Darunia todo el rato. Nada más que discutiendo. Peleándonos todo el rato. Probablemente porque... Está endemoniado. Pero... Se muere la gente bastante fácil, la verdad. Voy a rotar a todos los geniales. Ya que estoy... Darunia ahora ya no puede recuperar fuerzas por algún motivo. Creo que le hayamos abierto la puerta a su cámara secreta. Le impide comerse las piedras por algún motivo. Le da mucha vergüenza comerse las piedras en público. Es una cosa que tienen que hacer en privado. Por eso... En el... ¡Ah! Hay bombuchos. Guay. Hay que derrotarlos esta vez. Supongo que irán a por mi base. Voy a matar a los bombuchos a ser posible. O capturar la zona. A lo mejor los bombuchos se vuelven aliados. No mires al bombucho. Mira al capitán de la zona. Eso es. Probablemente no... No... No puedan comerse las... Eso tiene buena pinta. Pero antes... Voy a derrotar al... Al babadekuna más que porque no esté ahí. ¡Ah! Pieza de corazón. Mira. Una cosa menos que tengo que buscar. Cuando vuelva a jugar es las partidas. Pero como... A bombucho. No, no, no. Quieto para. Quieto para. No me olvido de ti. En realidad, sí. Te he visto de casualidad, pero... Deja de correr. Vale. Un momento. Eso quiere decir que me aleje, ¿verdad? Tengo que defender la base de los bombuchos. Esta partida es defender la base totalmente todo el rato, seguramente. Voy a... Hay otro bombucho en esta base, ¿verdad? Luego tendré que desviarme a la otra. Pero, ¿dónde está otro bombucho? Aquí está. Les da vergüenza comerse las rocas en público y por eso nunca pudieron desbloquear la entrada a la partida en el Ocain of Time de fuego. No recuerdo cómo se llamaba. La que conseguías el emblema de fuego, digamos. Cuando eras todavía Link pequeñico. Porque había una roca en su camino. Esa parte me parece todavía muy ridícula. ¿Cómo no podéis entrar a la cueva si Ganondorf ha puesto una piedra en el camino? ¡Es una piedra! ¡Coméis piedras, literalmente! ¡Santa madre de Dios! Es una cosa que todavía no me explico. Ni me explicaré jamás, probablemente. Eh... El bombucho gigante ya está ahí abajo. Y lo ha capturado inmediatamente. ¡Perfecto! Eh... Bonita base y eso. Voy a... Voy a ir a por los bombuchos. Tal vez sea importante. El bombucho gigante ha entrado en la base aliada. Me tomas el pelo. ¿Cuántas... ¿Cuántas hay? Voy a la base. Vamos a ir a la base. ¡Santo Dios! ¿Cuándo han llegado si apenas acaban de salir? Han tenido que salir desde otras bases más cercanas y no las había visto o algo. ¡Oye, chicos! ¿Qué demonios estáis haciendo? La base aliada está sufriendo ataques con rocas también. La base aliada está bastante peor de lo que me esperaba. No han estado tanto tiempo aquí, ¿verdad? Seguro que llevan unos cuantos generales aquí infiltrados todo el rato y no me he enterado. Sí, voy a capturar los bastiones de rocas, pero... Tengo que despejar la base también, si no se la van a cargar igualmente. Mis aliados son un poco inútiles, me parece. Me da la impresión. No sé por qué. ¿Estáis bien? Hay alguna forma... Seik está en esta base. ¿Cómo demonios os han podido capturar tanto? Voy a ir a la base de las piedras otra vez. Creo que me he comido ya todos los bombuchos. O sea, que ya eso da igual. Voy a capturar la base de las piedras y luego me recorreré el camino otra vez. A ver si por algún casual puedo matar a los bombuchos que quedan. Si quedan algún bombucho. Que creo que estos de aquí van a ser bombuchos, definitivamente. Vale, cambio de planes. Voy a matar al bombucho ya. Voy a matar al bombucho ya, si me dejáis. Un segundito. Bombucho, ¿qué haces con tu vida? Enseguida. Enseguida. Enseguida voy. No os preocupéis. Me estaban avisando desde el otro lado de la partida. A ese tío le van a dar por culo en realidad. Bombucho, ¿cómo te va? Bien. Ya queda menos. Va. Hecho, hecho, hecho. Vale, todos los bombuchos gigantes se han explotado. Voy a capturar la base de las piedras ya. Ah, mira. Salen piedra. Au, au, au. No. Disparales con el arco. Se me olvidan los controles de un día para otro. Es ridículo. Y mira que son los mismos controles que todos los Dynasty Warriors y todos los Samurai Warriors prácticamente. Derrota a los grandes Poe para debilitar a Darunia. ¿A los Poe? Voy a capturar lo de las piedras estas que había dicho antes. Tal vez me lo va a comprometer a esto lo primero. Buen trabajo, chicos. Y luego ya voy a por Darunia. Tal vez sea una idea. Vale, listo. Creo que la base está bien. No debería haber ningún enemigo. Oh, bombas gigantes. ¿Por qué no? Lo de capturar los respawn enemigos me está pareciendo un poco inútil. Cada vez que aparece un nuevo evento en el mapa reconquistan lo que quieren. Vale, ahora sí. Creo que tengo que derrotar a los Poe. No sé muy bien por qué. Ha hecho un pacto con el diablo. Está poseído. Vamos a tener que hacerle lo que estaba suponiendo. Vamos a tener que hacer un exorcismo a la brava. Vamos a tener que matarle literalmente a sus fantasmas físicamente a base de espadazos. No tengo nada en contra. 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 Vamos para allá. Pero... Hablando otra vez de lo de Seik, tal vez... Oh, mira. Bombas. No ha servido para nada. Pensaba que esas rocas eran de las que se rompían. Las tropas aliadas se han derrotado. Oh, han hecho algo por sí mismas. Increíble. Espera, 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 espera. ¿Esto se rompe? Ah, no. Mal hecho. Mal hecho juego. 0 de 10. Esos jarrones son los típicos de romper. Me han puesto otros jarrones de otro color que me dan cosas. Pero romper jarrones por romper se tendría que poder. Esos tres jarrones de ahí, en mi opinión, tenían que darte rubias o alguna tontería. Solamente por romper jarrones por romper. Vale. Creo que ya. Ya. Estás totalmente rodeado. Sal con las manos en alto. ¿Dónde estás? Darunia. Eh... Te vamos a jugar por crímenes de guerra. Y... Bueno. Primero te vamos a sortizar y... Míralo. Ya está. Aquí están los fantasmas. Y es que estaba claro. Ya sabía yo que algún problema... Algún problema de posesión demoníaca tenía que haber. ¿Ya? ¿El sortismo completado? ¿Está hecho? No. Hay más poes. Eh... Darunia es un... Es... Es un tío voluptuoso. Voluminoso. Quería decir. Eh... Necesitan varios fantasmas para poderle... Para poder... Ah... Bien. Para poderle controlar. ¿Dos? ¿Dos? ¿Tres tal vez? ¿Hay algún fantasma más? No. Darunia. ¿Estás bien? No quiero utilizar la violencia. Otra vez quiero decir. Sería la tercera. Ah... Hay que derrotarle. Al fin y al cabo. Los Goron... Eh... Son en cierta forma como los enanos de... 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 De la mitología... Tolkieniana. O... O los... O los crogan de Mass Effect. Es una cosa que defiendo mucho. No. No se habla con los Goron. Se le pega una paliza. Y luego ya entonces entra en razón. Es el... El único diálogo que es necesario. Es el... El... El enfrentamiento. Cuerpo a cuerpo. Venga, Darunia. Dejate ya de tonterías. Las bombas no me afectan a mi mismo. Yo creo. Las de las paredes. Así que eso es bueno. Ah, mierda. Ahí me has podido. Venga. Vamos. Haz tu ataque. No, no. El otro. El que no me das. Gracias. Aunque ya... Hemos... Derrotado a sus demonios. Solo por si acaso una ración de agua bendita más. Pues tampoco viene mal. Sal de ese cuerpo. Au, au, au. Me he puesto delante suyo. Tiene vida quieras que no. Joder. Es un... Es un crogan. Lo iba a llamar ya definitivamente. Una cosa que hago bastante. Darunia. Para mi no se llama Darunia. Darunia es Rex. Darunia es Rex. Darunia es Rex. Darunia es un crogan. Y está claro. Son definitivamente crogan. Son... Pelear en todo momento. Una lluvia para... Una ducha fría para relajarte. No. Muérete ya. Venga. No seas pesado. No seas estomagante. Creo que es invencible. Le estoy atravesando. Ah, no. Por algún motivo cuando hace ese ataque le atravieso. Ya está. Darunia. Suéltame alguna recompensa. Venga tío. Tres veces ya o cuatro que te he derrotado. Suéltame un arma. Venga. No tienes pelotas. Un arma. Les hemos sacado de su estupor. Ya digo. Estaba... Estaba poseído. Os importaría liberar a Princesa Ruto. Sería un detalle. No la hemos llegado a ver en toda la partida. Dice que sí. Que por qué no. Ah, hola. Bien. Buenas. Ah, mira. Está aquí incluso. Más baja de lo que recordaba. Parece que le está dando un ataque. Deja de mover las aletas. Bien. Me han medio contado la historia antes del vídeo. Seguro que ahora va a haber un vídeo en el que hablen de las mismas cosas. Me atrevería a apostar. Ah, no. Esta... Impa tiene que pegarle la patada a la espada. Porque es la única forma que conoce de enfundarla. No es la más... A lo mejor... No es la más conveniente. Pero oye. Hay que hacer lo que hay que hacer. Tiene que haber historia. No. Vale. Pues han liberado a la princesa Ruto. ¡Oh! Me gusta. Hoja de vigoron. Totalmente rediseñada. ¡Oh! Ahora sí que tienen tres ranuras. Lo pongo en normal. Y las armas son mejores que las que he conseguido en difícil. Nada tiene sentido. La hoja de vigoron esa la utilizaré. Seguro. La próxima vez que coja Impa. Tiene buena pinta. Las armas son... Yo creo que de la misma rareza. Más o menos. Son del mismo estilo. He conseguido cosas. Más cosas. Y más cosas. Y ahora puedo jugar con Darunia. Y con... Martillo mágico. Es el martillo... Ahora se me olvida el nombre. Es el martillo de lo que hay en Off Time. Vamos, me parece. Ataque fuerte para rodar a un enemigo. Se acierta. Bla, bla, bla. Guay. ¿Tutorial? Me dan tutoriales. No sé muy bien por qué. Pero vale. Y ya está. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Puedo comprar la espada de Kokiri 3. Guay. Han liberado a la... Ruto. Y ahora vamos al... Ahora vamos al templo. Lo siguiente es el día... El lago. De lo que hay en Off Time. Suponía que conseguiríamos a Darunia en la montaña. Y en el lago conseguiríamos a Zora... A... ¿Cómo se llame? Ruto. Aunque técnicamente no lo hemos conseguido todavía. Así que todavía a lo mejor estoy en lo cierto. Bueno. Eso será eventualmente. El próximo día, por seguir el orden que dije antes. Haremos la llanura del crepúsculo con... Lana. Lana. Me cuesta recordar el nombre. Con Lana. Vamos a Twilight Princess. ¿Por qué no? Eh... Eso. Nada más. A lo mejor luego... Los letreros del final de combate los leeré también. Porque pensaba que no iban a ser muy importantes. Se iba a ver un vídeo después. Pero no. Eh... Probablemente... El próximo día, entonces, quiero decir. Lana. Llanura del crepúsculo. Y tal. Y cual. Y eso. Así que... Probablemente sea bueno. Próximo día, Lana. Venga, nos vemos entonces. Hasta luego. Adiós. No sé despedir un vídeo. Nunca jamás he sabido. ¡Gracias!